de Yokohama 16 años, 17 recién cumplidos, cuarta plaza obtenida en su primera participación hasta ahora solo había hecho pruebas copa de Grand Prix Junior y seguramente empezará ahora a aparecer más en las quinieras de la Federación Japonesa ¡Gracias! 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 Pues jovencito, jovencito a ver si va creciendo y tomando bueno, referencia sobre todo yo creo que esta introducción esta llegada a la final del Grand Prix puede ser un salto considerable y un paso de gigante de...